A nadie le gusta hacer la presa, por eso me convertí en un depredador del área. Cuando llega el hambre de gol, es el momento de comenzar la cacería, visualizar bien mi objetivo y acercarme a él ciclosamente. No puedo adelantarme o atrasarme, tiene que ser en el segundo exacto, usar correctamente mi olfato goleador y cuando la presa esté dentro de mi territorio, lanzarme sobre ella. Soy Omar Bravo y nadie me vence en mi territorio. ¿Tú te crees capaz? ¿Sí? Pues vamos a echarnos un tiro. Manda tu video de no más de 30 segundos, mostrando tus mejores remates de cabeza. Si resultas ganador, podrás enfrentarte con Omar Bravo y ganar tu chivabono y su uniforme autografiado. ¿Estás listo para el reto? ¡Chiva! ¡Chiva! ¡Chiva!